Hola, soy Ana Felicitas Muñoz Pérez, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Juan Carlos y tu profesora de Derecho Societario Español, Comunitario y Comparado. Se trata de una asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre y a la que corresponden seis créditos ECTS en la programación del Máster en Dirección Internacional Contable y Financiera. Las sociedades son los principales operadores económicos de los mercados. Esta asignatura tiene como objetivo conocer las estructuras jurídicas básicas de estos operadores en nuestro país y en los principales ordenamientos de nuestro entorno, en el fin de estar en disposición de analizar los temas claves de interés. La metodología del curso se explica en la guía docente de la asignatura, documento que amplía la información relativa a los libros de consulta relacionados por módulos y temas. En ella se explican los materiales básicos. Junto a la enumeración de los libros de lectura principal se añadirán otros con lecturas particulares que se indican con ocasión de los trabajos concretos que se van señalando, alrededor de 10. Con relación a la evaluación encontrarás todos los detalles en la pantalla evaluación. Es importante que recordéis que para que los contenidos de teoría y práctica puedan compensar debéis tener como mínimo un aprobado en ambos contenidos. Al iniciar las clases utilizaré el apartado contenidos de manera continua para poder llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre debes tener presente que estoy disponible para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con la finalidad de que permanezcamos en contacto he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general, este estará abierto durante todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo, puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura, en bloques de la parte izquierda de la pantalla. Videoconferencia, a lo largo del curso planificaremos al menos tres videoconferencias en las que podremos ir comprobando el desarrollo del curso y la adquisición de conocimientos. Las fechas las encuentras en el calendario de la asignatura. Estas sesiones quedarán grabadas para que puedan ser visualizadas por quienes no puedan asistir a las mismas. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una auditoría online, bien mediante chat o bien mediante conferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pantalla o pestaña profesor en nuestra asignatura dentro del campus virtual. Me alegra mucho de que estés cursando estos estudios. De nuevo te doy la bienvenida a derecho societario, español, comunitario y comparado. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos al inicio del curso. Hasta pronto.